Y qué bueno señores, cuando uno tiene la oportunidad, porque hablamos mucho y deseamos mucho que la televisión dominicana esté a la altura de grandes compañías de televisión de Estados Unidos, de Europa, de Suramérica. Pero cuando tenemos cosas así, señores, nos damos cuenta que el talento se impone ante todas las adversidades. Y señores, mañana a ley de 24, póngale 25 para que usted se acomode bien. Estamos señores de ser testigos de un programa de temporada que va a ser el antes y el después con respecto a reconocer en grande al atleta dominicano. Estoy con la protagonista acá, mi amiga Jessica Hasbun de Quisqueyanos Valientes, que arranca mañana. Jessica, ¿cómo estás? Ay, Francisco, ese intro. Mira, tengo la piel de gallina escuchándote hablar de este proyecto que le hemos entregado el corazón, el corazón completito. Todo el equipo poniendo su granito de manera para que esto quede a esa altura que, como bien dijiste, para representar a nuestro corazón, a nuestros quisqueyanos valientes, a nuestros atletas. Y eso es lo que queremos lograr con este proyecto. Qué bueno. Me has contado que este proyecto, la verdad, ha tomado años llevarlo. Y no tan solo por lo que hubo o lo que estamos viviendo en pandemia, sino que años anteriores a eso, ya en la cabeza de Jessica y de Kelvin, que está en la producción también y es tu pareja, estaba este deseo de llevar algo como esto a la pantalla. Cuéntame cómo se siente ya, después de cinco años, verlo casi materializado. Uf, se siente bien, se siente bien. Nos sentimos súper orgullosos de haber arrancado, despegado este sueño que teníamos engavetado por mucho tiempo, porque pareciera que no era el momento preciso para llevarlo a cabo. Y Dios nos iluminó ese caminito y nos dijo, es el momento, el momento es ahora. Y de hecho, se ha convertido en el lema nuestro para este proyecto, el momento es ahora, porque el momento es ahora para apoyar a nuestros atletas también. Y para nosotros este proyecto significa tanto. Hemos crecido como pareja, como profesionales, juntos. Kelvin y yo comenzamos a trabajar juntos hace 12 años, cuando yo vine al país. Luego él se independizó y hizo su propio camino en el mundo de la producción. Bueno, yo me quedé en noticias. Y ahora esto volvió a unirnos. Curiosamente, hace unos días se había posteado en mi Instagram una foto, él editando y yo atrás. Y puse como en los viejos tiempos, el que sabe, sabe. Y ha sido así. Reencontrarnos otra vez en lo que nos apasiona. Queríamos hacer un proyecto que verdaderamente aportara y que marcara, como bien dijiste al inicio, y me siento súper orgullosa de eso, que marcar un antes y un después. Bueno, el hecho de que ustedes dos puedan de manera que salga de ustedes dos hacer este proyecto, que suelten muchas cosas seguras, que si la gente puede entender que ustedes tienen y que decidan a pura uña hacer esto. Yo entiendo que es una de las cosas que más satisfacción les va a traer, porque la gente sabe que eres una lectora de noticias desde hace mucho tiempo. Eres corresponsal para cadenas internacionales. Bueno, tus padres manejan la empresa más importante de noticias en el país. Y la gente pudiera entender, ay, qué fácil para Jessica. Pero el hecho de que hayan decidido hacerlo ustedes con sus propias manos, entiendo que le da el plus a este trabajo. Tú sabes que, Francisco, es curioso que todo el mundo piense eso y diga, cónchale, eso es fácil para ella. Ellos tienen todo el apoyo. Miren, no es que mis padres no nos apoyaron, pero nosotros, de manera individual, asumimos todo con relación a este proyecto. Lo levantamos poquito a poquito, el que siembra cosecha, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos, poniéndole ese cariño, ese trabajo, sacrificando horas fuera de mi trabajo habitual, buscando la manera de que esto funcionara y que se convirtiera lo que es hoy en día. Estamos hablando de que mañana, precisamente, yo se me pone la piel de garilla y me emociono muchísimo. Tú sabes que soy una llorona y se me aguan los ojos porque para mí es un sueño hecho realidad que vine a ser con mi esposo y que finalmente va a ser materializado, como dices. Bueno, y junto a un gran equipo de trabajo, ustedes pudieron conectar con gente que entendía la pasión, entendía lo que ustedes querían mostrar. Y, Jessica, quiero que me cuentes, a partir de mañana, ¿qué veremos? ¿Qué será ese legado que nos va a dejar Quique Llanos Valientes? Quique Llanos Valientes inicia con sus protagonistas. 19 de ellos contarán de dónde vienen sus raíces, cómo se involucraron en el deporte, cómo encontraron en el deporte una vía de progreso a pesar de las adversidades. En el mundo del deporte hay grandes historias que merecen ser contadas. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Ese coraje que los caracteriza de poder resurgir a pesar de la precariedad. La mayoría de ellos, más del 90%, viene de una pobreza extrema y nos demuestran que con sacrificio, disciplina, perseverancia, todo se puede y podemos surgir, podemos crecer. Y eso es lo que ellos nos demuestran. Y muchas lecciones que nos han dado ellos a nosotros durante todos estos meses que llevamos trabajando con ellos. Jessica, ¿es posible por lo que he visto, por lo que hemos hablado, por la calidad de trabajo y entrega que sé que tienen, Kelvin, tú, el equipo completo, ¿es posible que este producto que ustedes presenten en esta temporada pueda optar por un Emmy? Ay, Dios te oye. Mira, Francisco, no me diga una cosa así, que yo soy muy sensible. Eso sería como la fresita, el cherry, arriba de todo, de todo. Entonces, Jessica, vamos a decirle a las personas que nos están viendo dónde mañana. Yo sé que también el lunes lo van a repetir. O sea, la gente no se puede perder. Quisqueyanos valientes, por eso debemos darle todas las conexiones posibles. Mañana en casi 24, 25 horas estamos arrancando. Cuéntame. Los nervios de punta, feliz, feliz, feliz. A partir de mañana, 5 y media de la tarde, a través de Color Visión, una hora y media de programa, estaremos transmitiendo esta primera edición de Quisqueyanos Valientes. Conoceremos a nuestros protagonistas en este primer programa, de dónde viene, quiénes son, cómo entran al deporte. Y usted no se lo puede perder. Habrá efectivamente, como Francisco mencionó, una retransmisión a través de nuestro canal de YouTube, Quisqueyanos Valientes Underscore TV. Quisqueyanos Valientes Underscore TV. Y también aprovechen. Y ese es el mismo usuario para seguirnos en las redes sociales y estar conectados con nosotros y acompañar a nuestros atletas. Porque esto justamente concluye el 18 de julio. Y las Olimpiadas se inauguran, Francisco, el 23. Bueno, pues ahí, ese será el preámbulo. La alfombra roja para que nuestros atletas se sientan orgullosos, nuestros atletas, de todo lo que se vive y que nosotros reconocemos ese valor que tienen. Jessica, escúchame. You are an Emmy winner to be, ¿ok? Mira, tú me tienes mala a mí. Tú me tienes mala. Hey, Jessica, te quiero mucho. Oye, ahora mismo agarra con Kelvin y el equipo y destapen una fría y celebren, ¿ok? Te quiero mucho, Jessica Asmón. Igualmente. Un placer. Señores, continuamos aquí en Francisco Muy Diferente.